Este tutorial trata sobre el uso de la videoconferencia o Illuminate. Una vez que el estudiante ha ingresado al curso con su clave y contraseña, nos vamos a la opción de actividades y escogemos la opción videoconferencia Illuminate. En ese momento se van a desplegar aquellas salas que han sido creadas por el profesor y visualizando las fechas de la misma. En la sala cuyo periodo de tiempo se encuentre habilitado, vamos a encontrar un icono que dice Join, el cual nos permitirá conectarnos con la sala en cuestión. Vamos a hacer eso en este caso de ejemplo. Hago clic en Join, en ese momento se abre la aplicación de Blackboard Collaborate, que es la empresa que maneja la solución Illuminate. Y abajo vamos a tener un mensaje de ventana emergente, le vamos a decir Abrir, Open. En ese momento se abre el programa Java, por eso es importante que este programa esté previamente instalado en la computadora. También se recomienda tener desbloqueado la opción de ventanas emergentes o pop-ups. Luego aparece una ventana que nos va a preguntar sobre el tipo de velocidad con la cual nos vamos a conectar. Hace una validación con el hosting. En caso de solicitar información sobre el tipo de velocidad, es conveniente coger la opción de cable DSL. Muy bien, una vez que nos hemos logueado, hemos ingresado exitosamente a la sala, nuestro nombre va a aparecer en el panel de la izquierda. Abajo puedo usar las opciones de chat y también podría hacer uso del micrófono o transmitir video a través de la cámara web. En la parte central, hacia la derecha, se encuentra la pizarra, la cual mostrará la pizarra definida por el profesor. Si queremos utilizar los audífonos y el micrófono, primeramente debemos hacer la prueba de funcionamiento. Para eso nos vamos a Tools, Audio y ejecutemos el Audio Settings Wizard. Este tiene algunos pasos y empieza a ejecutar el asistente de instalación. Es importante terminar todo este asistente para verificar que tanto los audífonos como el micrófono están funcionando correctamente. Si uno desea pedir la palabra, puede hacerlo levantando la mano y solicitar, por ejemplo, que se le asigne la posibilidad de hablar a través del micrófono. El profesor tiene la capacidad de designar el número definido de usuarios que pueden utilizar simultáneamente el micrófono, no más allá de 6. Al hacer clic en Talk, pues lo que yo esté hablando en este momento, escucharán todos el resto de mis compañeros. Y de igual manera, al hacer clic en Video, puedo hacer la transmisión en Video de la opción que me estén viendo. Con esto damos por terminado este pequeño tutorial sobre uso de las sesiones Illuminate.